¡Veaní! ¡Veaní! ¡Veaní mi vera! ¡Veaní mi vera! Ves el olor que tiene la mañón Me guste aquí dentro de un grito de café Sentí como el sol se ha hecho la libertad Y me llena la vida De un hermoso amanecer Me guste a la paz de las portales Y a lo cual me empieza a amanecer Sentí como el cielo en la arena de la playa Y lo dulce de la calle Cuando beso a mi mujer ¡Veaní! Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la vida Pero yo le digo que ¡Veaní! ¡Qué bonita es esta realidad! ¡Veaní! 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 Si hay alguien que los quiere Quinta y alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aun que sea para siempre Si la vivo no invierte ¡Qué bonita está la muerte, todo igual que el trinco y tira! ¡Venga! ¡Para que viva! ¡Viva! 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 Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya